Las instituciones financieras son un sector estratégico y fundamental para la recuperación económica de cualquier país. En el contexto del COVID-19, el sector bancario tuvo que realizar ajustes inmediatos a sus modelos operativos, controles internos, sistemas, seguridad física y lógica de sus canales, riesgos y recursos humanos. Si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México han implementado diversas medidas para proteger la sostenibilidad financiera del sector bancario, es necesario que en esta fase de resiliencia las instituciones bancarias continúen ajustando sus estrategias en lo relativo a su operación y modelo de negocio por medio de diversas acciones. Es el tema de hoy en nuestra sección KPMG y le agradezco mucho a Hermes Castañón, socio líder de servicios financieros de KPMG en México, que me acompaña en la línea telefónica para hablar de ello. ¿Cómo estás, Hermes? Buenos días. Muy bien, Pascal. Buenos días. Gusto en saludarte. Buenos días a tu audiencia. Te pregunto de entrada, ¿qué papel están jugando las instituciones financieras durante la pandemia? Sí, como ya mencionaste y sabemos las organizaciones de servicios financieros constituyen un sector estratégico para el desarrollo económico del país y ahora, sobre todo derivado de la pandemia, ha sido categorizado como un servicio esencial en México. Para ello, dicha industria tiene la responsabilidad de actuar de forma asertiva ante los nuevos retos de operación, seguridad y regulación precisamente derivados de la contingencia sanitaria. Esto para garantizar la continuidad de servicios a sus clientes y ser un motor importante también para echar a andar lo que es la economía del país. Bueno, y derivado de la contingencia sanitaria, ¿en qué fase dirías se encuentran actualmente las instituciones financieras del país? Muy bien, nosotros hemos categorizado que son cuatro fases derivadas de la pandemia. Y habiendo ya pasado por las dos primeras, que es reacción y resiliencia, ante estos efectos de la pandemia, actualmente las instituciones financieras están transitando hacia lo que es la recuperación y en algunos casos ya hacia la nueva realidad. Por lo cual, continuarán ajustando sus estrategias, vigilando de forma superlativa riesgos en su operación y modelos de negocio mediante acciones como el seguimiento de análisis de deterioro de portafolios de crédito, también mediante la evaluación de los impactos en el capital mínimo requerido por los reguladores en México, también evaluando las repercusiones de liquidez que al momento sus clientes acreditados estuvieron ejerciendo líneas de crédito para solventar temas de flujos de efectivo, pero otros temas operativos como lo que es, ya mencionaste, temas de ciberseguridad, es identificando y mitigando intentos de phishing relacionados con COVID-19 tanto para las mismas instituciones como para los clientes de ellas. Y por último, redefiniendo los canales de atención a agentes, ya sea transaccionales y operativos. Como bien sabes, pues algunas instituciones han estado operando últimamente mucho más a través de los servicios disponibles en línea que lo que anteriormente se veía que se hacía a través de sucursales. Bueno, ¿cuáles son para ti los aspectos fundamentales y las acciones clave que deberán implementar las instituciones financieras para este ingreso en la nueva normalidad, Hermes? Muy bien. Como grandes generadores de empleos y dada la relevancia dentro del movimiento económico, no solamente en México, sino a nivel mundial, las instituciones financieras tendrán que prepararse para la fase de retorno a la nueva normalidad, la cual estamos considerando tres principales aspectos. Primero, en aquellos casos que hayan optado por modelos de trabajo a distancia, es importante que desarrollen un plan de regreso a las oficinas que incluya a las áreas de recursos humanos, a las áreas de operaciones, sistemas, a sus áreas jurídicas de seguridad, calidad de riesgos, entre otras, incorporando indicaciones tanto de las autoridades de salud para hacerse orarse de que se cuiden las premisas básicas de seguridad y bienestar del talento como máxima prioridad. Como recordarás, ya inclusive hay algunos cursos que tienen que tomar todos los empleados de cualquier institución, no solamente financiera, sino de cualquier empresa, para poder regresar al trabajo. Segundo, precisamente en aquellos casos que hubo trabajo a distancia, es conveniente analizar las actividades y procesos que se realizan por los distintos equipos de trabajo y preguntarse quiénes regresarán y de qué forma. Y a lo que me refiero, quiénes regresarán, es si esas personas eventualmente pueden seguir haciendo trabajo a distancia o si todos o en un porcentaje van a regresar a las oficinas. Esta pandemia nos ha invitado a reflexionar sobre muchas otras cosas, sobre todo el trabajo físico de trasladarse de un lugar a otro. Y eso es un factor que sí van a tener que pensar las entidades financieras. Y por último, es también necesario evaluar los efectos positivos y negativos que ha tenido a la transición y adaptación de este trabajo a distancia, cuestionándose si se abrieron nuevos riesgos operativos, si la estrategia digital resultó suficientemente robusta para la atención a los clientes, y si se cubrieron los riesgos de subarguridad y crimen cibernético. Esto atendiendo, obviamente, a los planes de continuidad de negocios que se han estado funcionando de una manera correcta de acuerdo a las necesidades de la institución y, pero sobre todo, de sus clientes. Pues, Ernest, muy interesante el tema. Dime, por favor, dónde puede obtener más información nuestra audiencia sobre este proceso de ajuste de las instituciones financieras a la nueva realidad, la nueva normalidad. ¿Sí eres tan amable? Claro que sí, Pascal. Como bien sabes, el desarrollo sostenible de esta industria es pieza clave de recuperación económica para cualquier país. En el contexto de COVID-19, se vieron en la necesidad de realizar ajustes inmediatos en sus modelos operativos, en su capacidad y seguridad de sistemas, en su seguridad física de sus canales, en sus riesgos transaccionales, así como en sus recursos humanos, situaciones en las que hemos y podemos seguir acompañando a las instituciones financieras. Más acerca de estos temas pueden encontrar en accesoría arroba kpmg.com.mx o en el 01800292KPMG o en nuestras redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter o YouTube en KPMG México. Hermes Castañón, socio y líder de servicios financieros de KPMG en México. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Pascal. Buenos días. Muy bien. Gracias por ver el video.